El más nuevo smartphone de Samsung, hablamos del Galaxy A80, el primer teléfono de compañía surcoreana que incorpora una cámara giratoria. Su cámara se desliza y gira para captar todo lo que está pasando en la parte delantera y trasera, por lo tanto obtendremos la misma calidad en las capturas. La cámara triple del Samsung Galaxy A80 es lo más novedoso que ofrece el móvil, con un sensor principal de 48 megapíxeles, otro ultragán angular de 8 megapíxeles que permite capturar un ángulo de visión de 123 grados y un tercer sensor Time Offline 3D para efectos de profundidad. No cabe duda que Samsung viene a entregar lo mejor en tecnología y hacer competencia a otras compañías y con el Galaxy A80 su diseño singular no es la excepción. La memoria RAM del teléfono móvil es de 8 GB, mientras que de almacenamiento interno posee 128 GB y no posee ampliación mediante tarjeta microSD. Tiene una potente batería de 3.700 mAh. Además cuenta con tecnología de carga rápida de 25W, que se puede cargar en solamente un par de horas. La pantalla New Infinity de 6.7 pulgadas es lo más grande dentro del sistema de Galaxy A, hasta el momento junto con la A70 y esta en Full HD. La misma luce un sensor de huellas bajo el cristal. Este lector, al igual que en varios teléfonos de gama alta, fueron lanzados recientemente incluyendo en el Galaxy S10 y S10 Plus. Samsung Galaxy A80 aún no cuenta con un precio exacto en el mercado, pero sabemos que será de lo más buscado en su lanzamiento. Galaxy A80. Galaxy A80.